informar gobernador que en el informe del día de hoy del seguimiento que llevamos a las personas privadas de su libertad de todos los reclusorios del estado de Puebla no se reporta afortunadamente ningún incremento en cuanto a las cifras seguimos con los mismos ciento setenta y seis casos reportados no tenemos fallecidos del día de ayer para hoy estamos dando seguimiento también a los migrantes poblanos en el en el exterior tenemos hasta el momento la confirmación de un del fallecimiento de un masculino más en eeuu con lo cual llegamos a trescientos cincuenta y dos migrantes poblanos fallecidos e informar que como ya usted mencionaba se continúan llevando a cabo los distintos operativos coordinados por parte de protección civil la de pris y la secretaría de seguridad pública para el cumplimiento de los decretos por la contingencia en el estado de Puebla gobierno de Puebla hacer historia hacer futuro